Y ahora me ataco de risa, ja, 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 mejor suicídate así si la creo, ¿sale? No se puede cambiar porque ahorita tus características son para esta realidad. Y otra cosa, quería saber de dónde venimos, de dónde venimos. Para que yo responda a esa pregunta, se te tienen que quitar el miedo de ver cosas. ¿Ya viste a los sirianos otra vez aquí? ¿Ya? No sé, como que de repente llega una sanguita. Sí, no, 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 no. Son como delfines, como dijo Marco. Son metros más. Más o menos. A ver, venlos. Porque si no los ves, no vas a entender de dónde vienes. ¿Ya? ¿Cómo se sienten? Bonitos ¿Sí? A ver, métete a jugar con ellos No No dije que te pararas y te pusieras Porque vamos a parecer loca jugando con una pareja Métete a jugar con ellos ¿Ya estás jugando con ellos? ¿Te juro? Que no son nada serios No lo manches, no tienes idea Nada Son como imperativos Siempre se están moviendo Sí, sí, no, así como ¿Qué pasó, compañeros? ¿Cómo están sufriendo con Alejandro? Mucho gusto ¿Ya estás jugando con ellos? Claro, es inmediato Es más, te estás tardando Ya están riendo ¿Ya? Cuando tú venzas ese miedo a sentirlos Vas a ver de dónde provienes Porque si no, ¿cómo vas a reconocerte? ¿Cómo vas a reconocer a tu propia familia? Esta, pues bueno, pues es Está bonita ¿No? Esa es tu verdadera familia ¿Cuándo vas a tener el valor de sentirla? No, si lo más fácil es que yo sea un oráculo Pero si yo sí que llegaron con el peor ¿Ya entendiste por qué no los ves? Cuando se te quite el miedo Te lo juro Te lo juro Que no pides Y no pides Y no pides Es madre eso ¿Te gusta la fiesta? No, 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 no Por favor Neta Por favor O sea Yo digo No manché No hay por qué ser bien Pero yo soy No estoy en serio Porque si no sabes sentir a un extraterrestre ¿Cómo les vas a pedir que te enseñen a tu familia? Entonces Dijo que pudimos A sentirte a ti Porque eres extraterrestre Entonces estamos Tú también No, yo no No, también Pero le diste Claro que le diste Entonces En ese momento Ah, ya te están explicando el choro Pero te acuesto que no soy un extraterrestre Y bien, bueno Ya popipipo, popo, mototos O sea No hay nadie aquí se salva de ser humano Pero efectivamente Como yo platico Y lo que hago platicando Es que empiezan a sensibilizarse Y no se dan cuenta Pero para en este proceso de sensibilización Pasa esto Cuando no viene sensibilizado es un shock Porque es muy fuerte las emociones que le ha reprimido Pero que todos hemos reprimido de alguna manera Pero una vez que vences eso Ya te sueltas Ya te frecuenciaste a la luz con ellos Y no son los sirianos Son toda la banda Oye, el tener detenida ¿Por eso veo un caballo? ¿Por eso veo un caballo? El caballito Es un unicornio No, puede ser un pegazo A ver, velo bien ¿Sí? ¿Sí? Sí A ver, móntalo A ver, te garantizo A ver, ¿quién lo está viendo? Si tú lo estás viendo es directo para ti No para los demás Los demás van a andar de metiches Pero tú ya lo montaste Y dile que te enseñe lo que te quiere enseñar Por eso estaba haciendo cola como Apélame Sí, está viendo sirianos Pero no quiero que veas sirianos Entonces pasaba así como Aquí estoy Es para ti, súbete ¿Ya te montaste? Ya ¿Qué te está enseñando? El planeta Tú déjalo que te enseñe El planeta Tierra Sí ¿Qué más? No nada más te montó Para darte una vuelta al planeta Eso lo haces hasta en el Google No, vas a ver que no vas arriba de un pegazo No es suficiente más gracia Así que estoy haciendo arriba de un pegazo ¿Cómo vi un pegazo aquí? Si es una pinche plática Así que tú Alejandro Estoy diciéndole a Marco Y yo todo así como un pegazo Sí, está ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te está enseñando? Así Me hacía así ¿Sí? No, no, no Tú hacía Tú hacía hoja Mi reina ¿Qué te está enseñando? Estoy sintiendo algo Dime Platícame Exacto ¿Qué estás sintiendo? Amor Tranquilidad Paz Emoción Claro Lo estás reconociendo ¿Qué te está enseñando ahora? Dile, a ver güey ¿Para qué me monté? ¿Qué onda? Sí, está de risa Parece que estamos bien viajados O sea, ¿quién nos oye? Para decir de tus luces Están bien locos ¿Qué te está enseñando? Créeme lo que quiere mucho Se quiere saber Sí Mucha luz Exacto Pues digas Que allá adentro Créeme lo que no Pasa nada Ándale Métete ahí con todo Y Pegaso ¿Qué puede pasar? Que te cobren algo Pues ahí para Métete a la luz Y ya no me des excusas Junto con el Pegaso ¿Cómo vas? Vence el miedo Arrabe, se lo estoy sintiendo Pues sí, platícanos todos Queremos saber la historia Vibración Sí, la vibración Todos estamos vibrando Todos Sí Luz Sí Tranquilidad Sí ¿Eso es lo que veo? Sí Eso es lo que siento Sí, hasta Marco está igual Y le costó Te está enseñando Ya nada más veo tu silueta Ya no veo Te está enseñando Que en estas pláticas Los frecuencian ahí Nada más que en este caso El Pegaso te frecuenció a ti ¿Ok? Y esta imagen No porque acabé la plática La vas a dejar de ver Y tú la vas a andar Vas a andar imaginando Te va a andar enseñando Cosas y cosas Y cosas Y cosas Y hay unicornios Y el Pegaso Y tú te dices Oye, neta Ahí existe esto Y te lo va a enseñar Y existe el otro Y te lo va a enseñar Y ya no hay para atrás Porque ya te hiciste consciente Anda Ok ¿Sale? Buen caballito Le voy a platicar a mí ¿Cómo prendes el...? ¿Cómo prendes el switch Del avión? Del avión O sea Marco, ¿cómo lo prendes? ¿Le puedes decir Cómo lo prendiste? Sí Aparte de eso Exacto, gracias Ya, ¿cómo de qué? No, ya ves ¿Cómo es? ¿Ok? ¿Está bien? Bien Tan sencillo No te preocupes Como hombre Te cuesta trabajar Que cómo le puede aprender Al switch De la evidencia Pues como se lo prendí a él Lo tuve que acorralar Y lo acorralé Hasta que no se me escapó Para que sintiera Tienes que sentir Tienes que sentir Las imágenes Porque yo no veo nada ¿No? Otra que no ve Dice tiempo Primero es una pared Chistosamente Tú vas a percibir Que la pared Como que se mueve ¿Sí puedes ver eso? Sí Eso no te cuesta trabajo Lo que pasa es que no lo crees A ver Descríbeme el color blanco Que ves Vas a decir que son Los microbios Que tienes en tus ojos Y todo Pero vas a ver Como que algo Como que se mueve Y la pared Nada más la pared Pero todas las paredes Se mueven No nada más esto Es que es lo que veo No No sé si Imaginar y ver Es lo mismo Primero Para ver Tienes que imaginar Ok La única diferencia Es que cuando te imaginas Y no lo sientes Es imaginación nada más Cuando tú te imaginas Y lo sientes Como el caballo Ahí sí ya se frea Porque ya estás viendo Ok Es que yo no sabía Que había Esa que Delfines A ver Y te quisiste Imaginarlos Imagínate dos No sé si serían dos Sí ¿Quieres que sean más? No No te voy No 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 Te los imaginaste bien Eran dos No Mucha chance Eran dos Sí A ver ¿Cuántos eran ahorita? ¿Cuántos te imaginas que hay? Nada más tú respondes Imagínate No sé Veo muchos así No veo Imagino No 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 Sí Ya te metiste a ver todo El pinche sitio No 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 Yo pedí un número Claro ¿Cuántos te imaginas Que yo les pedí de favor Estuvieramos Y se dejaron Cinco Exacto Y atinaste a la primera ¿Qué posibilidad había que latinaras solamente? Digo a la primera Más elevado que el melate ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Sentiste Te imaginaste Sentiste Estás usando tu evidencia Ok Lo comentaba ya No veo Pero empecé a sentir ¿No viste? Le atinaste a cinco Cinco Eso es ver Cinco Le atinaste a la primera Cinco Normalmente son cinco De cinco a siete o nueve Los que bajan Se ponen aquí atrás Le atinaste A la primera Ya quedó claro que sí viste Nada más que tú viste ¿Cómo? ¿Cómo estaba viendo Marco? Mentalmente No lo vas a encontrar a nada Mentalmente Cuando usas tu imaginación Dices No me estoy imaginando cosas Y solo es una pincha pared blanca Pero ¿Qué es lo que pasa? Porque yo te garantizo Que no están en la pared No ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento Que te sensibilizas Que percibes otras realidades Como ya percibió Las playades Y todo eso Le atinaste a la primera ¿Ya te quedó claro que sí viste? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo tres preguntas Relacionadas al reino animal Y vegetal Ok Si los seres Organismos de cada reino También son de quinta dimensión Y fueron invitados Como nosotros O son de otras dimensiones Más arriba Más abajo O ya estaban en la tierra Son de tercera Todos Hay excepciones En algunos animales Generalmente son de tercera Porque El gatito que se fue Sigue su instinto de tercera No tiene conciencia De lo que es Sigue su instinto Muchos animales Son instintivos Por eso un humano No podemos relacionarnos Con ellos Hay algunos animales Que son excepcional A la regla Que sí son de quinta Los delfines Ballenas Elefantes Bisontes Todos estos animales Sagrados para los indios Son los de quinta dimensión Eso no quiere decir Que tengan la conciencia De quinta dimensión Sino que son Anclajes energéticos De quinta dimensión A excepción De las ballenas Y los delfines ¿Sale? Pero todos los demás Son de tercera Ya estaban aquí Antes de que tú Entreras al planeta De acuerdo Y Hay algunos Del reino vegetal Del reino animal Que su misma vibración Ayuda para cuestiones De sanación Por decir O lo que dijeran Las hierberas Para llévate tu ramo De limpia ¿No? Ya estás Y ahí es Claro Bueno Hay igual que creer Pero eso es verdadero Y si es verdadero O es la intención Que uno le pone Porque la mitología Dice que la ruda Era buena Para el ojo Y entonces Yo me lo creo Y le estoy dando Ese poder a la planta Pero en realidad No lo tiene Que es una planta En sí Una planta Es un organismo vivo Que está Clavada En la tierra Por lo tanto Si tú piensas En una planta Nada más Compensar en ellas ¿Qué crees Que están haciendo? Por naturaleza Es lo que son Haz de cuando Estás teniendo Un intercambio Con ellas Y tu energía densa La están mandando Al planeta Porque están conectadas A la tierra Por lo tanto Cualquier planta Tiene esos efectos De acuerdo Ahora vamos A hablar más serio Yo conozco personas Que platican Con las plantas Y con los árboles Sí Y es una plática Tan sencilla Tan sencilla Que entienden Porque nosotros O sea Hasta que las personas Me dicen Es que Es que el árbol Me está diciendo Pues sí ¿Qué te está diciendo? Pues que él vibra feo Que ella vibra bonita Claro No te va a echar El chorro de telenovela Y es cuando Estas personas Entienden Lo que es un humano Entonces También tienen vida Pero pertenecen A la tercera dimensión Cuando tú vas a llegar A cortar un árbol Hay gente Que puta le pide Permiso Por favor Porque ve Y sabes Que está haciendo el árbol Cuando sabe Que lo vas a cortar Corta su energía Y ya nada más Estás cortando un cuerpo O sea Es increíble ¿Verdad? Nada más Para que veas Que tanto Desconocemos de ellos Y andamos presumiendo Que los humanos Son muy listos Ahora el caso De los animales Se dice que son animales De poder Ya vale O no les hagas caso ¿Sale? Porque los animales Tienen su propia realidad Y su propia forma de ser Como para andar Haciendo que los usemos De poder Este pegazo Este pegazo En ningún momento Le dijo que era Un animal de poder Y mira ¿Hasta dónde la llevó? Quiere decir Que lo único que pasa Es que si tú ves A un ciervo Ese ciervo Está desprendido De un ser Que ni siquiera Está en la quinta dimensión Está con los arcángeles Directo Por lo tanto Cuando tú ves a un ciervo Puedes percibir A este ser Hasta allá arriba Y claro Que el animalito Entonces el que te está hablando Es el ser De donde se desprendió El animal Porque me decía Una chava A ver Es que a la perra Le gusta estar a tu lado Eso te está diciendo ¿Por qué? Porque dice Que vibras bien Ah pues a toda madre Siéntate Así son Tienen Una comunicación Tan básica Y tan sencilla Que por eso Creemos que no los escuchamos Pero son seres De aquí De la tercera dimensión Por eso ellos Te ven ¿Ya has visto La película Enarnia? Es que realmente Así nos ven los animales Les hagamos Lo que les hagamos Precisamente Así nos ven Como Adán Si llevas Haz de cuenta Así como ¡Guau! O sea Está ante mí Un alma De quinta dimensión Que tiene la necesidad De comer carne ¡Guau! ¡Qué honor! Aunque me revolca Del dolor Y lo estés matando lentamente ¿Por qué? Porque ellos Trae mutan el dolor De una forma Muy diferente A los humanos Pero eso lo piensan Entonces la gente Que escucha a los animales Me dice Es que Es que es impresionante Porque veo una película Como matan a los cerdos Y están Si les duele Lo transmutan Muy rápido Pero es que están En un gozo Porque van a ayudar A los humanos Imagínate Porque saben Que solo es un tránsito En la tercera Morir Morir Entonces te estoy platicando Un poquito Como ampliándote La respuesta ¿No? ¿Qué problema hay? Híjoles Todos estos shamanes Los agarran De animales de poder Y que si no No sé cuánto Y yo nada más Empiezo a escuchar Cuánta barbaridad De ellos Porque digo No puede ser posible Los animales No hacen eso El poder Eres tú mismo Como para andar Agarrando el poder De un ser De tercera dimensión Cuando tú vienes De quinta El animal te volteaba Como diciendo Que eres tonto Te dice Que eres tonto Así te lo dicen O sea Que no estás usando Tu inteligencia Y yo decía No manches Es cierto Ahí está toda tu respuesta Está bonita ¿Va? Sí Y una más Sobre los hongos Particularmente Los hongos Porque Antes escribí No me apropiamos La psilocilina A lo mejor Me vi que Sabrá un poco más De eso Es una estimulante ¿No? Ah Bueno si quieres Gracias Gracias ¿Y por qué Me he tratado Estas dudas? Porque yo nunca He ingerido nada Ni sintético Ni natural Ni peyote Nada, nada ¿No? Porque mi forma De ver la vida Es de La vida se enfrenta En tus cinco sentidos Y con el sexto No se enfrenta A fumándote Ni olvidándote Ni acudirándote En un estado alterado De conciencia Y la voy a enfrentar Que sea así ¿No? O sea Nada de ser nena Entonces Pero sin embargo Me ha dado Últimamente La curiosidad De poder experimentar Con esto Sobre todo Porque ahora A nivel médico Ya está Autorizado ¿No? Y según los estudios Se supone Que ayuda A cubrir No a cubrir Perdón A curar ciertos traumas Yo soy bendecida No tengo traumas De nada ¿No? He tenido una vida Bien No, y si los tenemos No necesitamos De esas De cuenta Sí, ¿no? Pero sí me da La curiosidad De si en realidad Entonces los hongos Se puesen aparte No Y esas sustancias Que ellos tienen Y que después El ser humano Las ingiere Y que Según esto Me han contado Los que sí Los han consumido Te lleva a otra realidad ¿No? Por eso Estos libros Que he leído Tanto de Castañeda ¿No? De realidad Aparte Y tomar Y tatata Porque precisamente Esa curiosidad De saber ¿A dónde Me llevarían? Ok Buena pregunta ¿Eres médica? No Ah, pues Fíjate bien Porque sabes bastante Quisir que te has letrado En eso Acuérdate de una cosa ¿Sale? Tú perfectamente Tienes la intuición Que no necesitamos Nada para andar Viendo otras realidades Yo voy a ver La única que yo quiera ver Por eso los hago Conscientes de otras realidades Porque las ven Así de fácil ¿Qué pasa con la gente Que se toma hongos? Primero Es la medicina sagrada Porque esto se usa Desde hace ¿Quién sabe cuánto tiempo? Y yo He llegado al punto De decirle Es que esto solamente Lo están usando A los que les gusta Drogarse para ver Y si antes se usaba Era porque No se tenía esta información Entonces Ahí te va lo que pasa En el punto de vista médico Yo acabo de regresar Estados Unidos Hace como Dos, tres meses Ahí comprobaron Mi contacto científicamente Y que yo tengo acceso A informar las lagas Ellos saben perfectamente Esto porque cuando Yo hablé con ellos Les dije Oye es que aquí Todo esto me sana No claro Esos son estimuladores Del sistema nervioso central Y lo único que va a pasar Es que cuando Se sobre estimulan Haz de cuenta Que alocas Las neuronas De tu cerebro Entonces Empiezas a percibir Muchas dimensiones Pero de una forma Sin claridad Como sin orden ¿Por qué? Porque esta sustancia Se secreta normalmente En tu cuerpo Es la que los videntes Secretamos para ver Muchachos De forma natural Claro ¿Por qué? Porque te sensibilizas Y en eso Espérame, espérame Déjame ver El déjame ver Es Ya está la información Que tu cuerpo Secreta esa sustancia Que te permite ver De forma ordenada Y en paz Cuando tú te metes Eso artificialmente Lo haces de forma Sin paz Sin orden Por eso todos Te platican Y mira que conocido No tienes idea Todos que han usado Tanta cosa A mí me fue muy bien Es que a mí me fue Es que a mí me fue horrible Y yo Pero respondiéndote Cuando tú usas eso Nadie te explica Que vas a contactar Justo lo que tú Estás vibrando En ese momento Entonces Si tú llegas enamorada De la vida Porque estás bien Con tu pareja Todo está bien Y son esos días Donde todo Tú sientes perfecto ¿Qué crees que vas a ver? ¡Wow! Pero vas a ver Todo La pesadilla De las personas Que están alrededor Porque ellas Están en esa realidad Y porque el shaman Invoca las dos polaridades Entonces Respondiéndote claramente Si tú algún día Los consumes Vas a ver Lo que verdaderamente Tú En lo que tú Estás vibrando Pero hay una forma Más rápida De hacerlo Todo lo que yo Estuve platicando Tú lo estuviste viendo Por lo tanto Es en eso Vibras tú No necesitas Meterte eso Porque vas a andar Experimentando realidades Donde no tiene caso Que las veas Entonces Se vuelve más Que Una mala costumbre De andar No Es que estás Soltando sus demonios No wey Tú lo trajiste Y el otro Está peleado Con su pareja Pues que va a agarrar Si tiene ganas De matarlo No va O sea No puede ganar Un ángel Porque son Sentimientos humanos Y está Para que entiendas Cuando alguien Usa esteroides En los deportes Se sabe perfectamente Que hay gente Que se les empieza A poner los ojos Rojos De abajo Porque como Sobre estimularon Hormonalmente Su cuerpo Son estos Voyes que se ponen Bien agresivos Haz de cuenta Que pasa lo mismo Con eso Y no sabes Cómo vas a actuar Hasta que te lo metes Entonces Por eso yo recomiendo No meterse en nada Es mejor verlo De forma natural Porque no hay cruda Y todos tienen Una resaca Que para que te platico Nada más que eso No lo platican Porque no tendrán Adeptos ¿Puedo compartirte Algo así rápido? Bueno Yo antes de Saber más información De Alejandro Yo tomé Ayahuasca dos veces Y como química Me puse a investigar Obviamente De que No era una droga Que estaba permitida Las consecuencias Como toda esa parte mental Y sí Como lo dices La experiencia Sí te hace contactar Con las dos cosas No es lindo Y de forma natural Sí, eso sí lo investigué Y es cierto De forma natural Lo hacemos De hecho cuando soñamos Se estimula mucho En la glándula pituitaria Principalmente Porque tanto los hongos Como la ayahuasca O todo lo que nos dicen Que son plantas La estimula Pero el hecho de estimularlo Vaya Si tú lo ingieres Te puedo decir Que se hace el cuerpo huevón Porque dice Ah, pues ya está Y ya no lo hace De forma natural Entonces cuando yo Ya después De vivir O sea Yo viví la experiencia Digamos que en inconsciencia Pero porque quería vivir la experiencia No tanto porque quería sanar algo No, o sea Simplemente No sé La viví Sí Ajá Este Pero Y aunque Vi lo feo Y lo bonito Este Pues yo Lo único que puedo compartir Porque contacté Con la madre tierra Y ella me lo dijo O sea No, no necesitas Y de hecho Cuando a veces Me llega la locura De ay Voy a ir a Allá Lo pienso por la cruda Porque sí Se siente O sea Reponerte de eso Te cuesta O sea No, y pagas O sea Como que Como que Es como si Le entrara a tu cuerpo En una frecuencia Es un veneno Lo estás intoxicando Y hay un proceso De sentir Si el alcohol El alcohol Y eso es fuerte Imagínate algo Que es desde adentro Y te está moviendo energético O sea No está No está bonito Ahí ven Lo que yo Vajeteriamente Está justificado Un conocimiento Sí Entonces pues bueno Y Bueno Conforme a lo que Estaba platicando ella Es cierto Bueno No sé Me comentó una amiga Que Se había metido eso De la ayahuasca Pero que se movía Como flash Y luego que podía Es imaginación Bueno Eso fue lo que Sí Pero Pero comentó Pero comentó Ella comentó Que Que Se metía eso Que porque era para Cambiar El pasado De las acciones De otra persona Entonces yo me quedé Y yo dije Ay yo no creo Que pueda hacer eso Bueno La pura excusa Para drogarse Entonces sí O sea No como que No le cuadraba Pero La pura excusa Es que me meto A ayudar a él Porque su camino Es su pasado Pues yo no tengo Ni el poder De meterme en su libro Al medrío Drogado No puedo hacerlo Es una que Es una excusa Para drogarse Ya nos vamos a tener Que ir a más ocho Falta una ¿Quién más? Falta dos Tres Cuatro Dos preguntas Muy concretas Aunque no sean así Bueno la primera Es He visto vidas pasadas Mías Donde he sido Ser oscuro He sido ser de luz He sido de ambas partes ¿No? En ciertas vidas pasadas Como humana ¿No? Sí Ajá Pero a lo que voy En ciertas vidas Fue un ser humano Que salvo a mucha gente Bueno lo cruzuta Por decirlo así ¿No? Para resumir Ajá Entonces mi pregunta es ¿Qué me pasó en esta vida? Me dio un macanazo Y bajé Porque ni voy Ni para allá Ni para acá A ver No vamos a aclarar O sea Aquí está la situación De platicar En ciertas vidas pasadas Descríbeme Tu parte oscura De humano En tus vidas pasadas Pues por ejemplo Una CX Asesina Maté mucho gente Ok Pero si antes se mataban Por un caballito De tequila Eso es asesinato También Finalmente Estás viendo lo mismo Pero la intención No era esa ¿Por qué tú te juzgas Que estabas asesinando Personas? Tú no sabes Por qué estabas Matándolas Tú no tienes idea Si estabas en una revuelta Tú no tienes idea Si estabas en una guerra Tú no tienes idea Si estabas en una conquista Y tenías que defenderte No tienes la menor idea Más o menos En algunas La verdad Fui de esos asesinos Que mataban Por placer Un ninja Ellos eran asesinos Por gusto ¿Sería? Ajá O sea Si fíjate que le gustara matar Ajá Ok ¿Qué mataban? Nosotros en guerras Gente Personas ¿Qué tipo de personas? Es que lo que te voy a llevar Es para que veas tu error Ajá Cuando mataba por gusto Mataba de todo Mataban Mujeres Así se usaba en aquellos tiempos Dime por qué los matabas No los matabas Nada más Yo quise Si algo tiene un asesino Es que tiene bien claro El tipo de personas Que se llevaban No duda ¿Ya ves cómo es vaga? Si te has visto Matando eso Ajá Ajá Pero es que eso se usaba Desde hace muchos años Según yo decía Es que les estoy ahorrando El camino Ah ok Decía yo Que ya se vayan A la otra Te dije que conocí soldados Del Golfo Pérsico ¿Tú qué crees que hicieron? No, eso que tú hiciste No es nada ¿Y en qué momento? Me impresioné De verles la luz Lo conocían con la magnitud De cargar a gritos Porque está todo quebrado Pero ¿En qué momento? ¿En qué momento? Un soldado del Golfo Pérsico Que le daban ataques De los gases Que les echaron los iraquís Por defender a las familias De repente le dan así ¿En qué momento? No tiene mucha luz Me impresioné De verle la luz Si no le pasó a este güey Que fue a hacer 50 cosas peores A las que tú me estás diciendo Porque es lo que les mandan a hacer ¿Cómo te pasó a ti eso? Quiere decir Que estás confundiendo Esas imágenes Vivencias Como si hubiera sido El mismo Satanás Encarnado Como humano Sí, algo así O sea Pues no, primer error Eso no es cierto Por eso les dije Tú te acuerdas De ciertas cosas Y te autocalificas Pero si en este güey Que mira nada más Todo lo que hizo Tenía una luz Tiene una luz Wow Tremenda Dije Wow Ahora entiendo Que de la inconsciencia Sale mucha consilencia ¿En qué momento Te calificaste así? Por eso te estoy poniendo El ejemplo tan fuerte Ya ves como la información Está por Como por pequeños pedazos Donde tú te acuerdas Del sentimiento Del niño Cuando lo estabas matando Y tú no sabes Que a lo mejor Era una confrontación De clanes Donde tú tenías Que matar Hasta a los más chiquitos Porque ellos Cuando crecen Te declaran la guerra Permanentemente A todos Tu descendencia A ver Ya cambió la historia ¿Verdad? Sí Entonces tú nada más Te estás acordando De ese momento Y te estás flagelando En ningún momento Estuviste de oscura Porque tienes mucha claridad Para estar en esta plática ¿Ya quedó clarísimo? Sí Ahora En muchas otras vidas En otra vida Ayudaste a muchas personas Sí Es que eso lo hacemos Todas las vidas Desayudamos Y ayudamos Así, ¿eh? Porque siempre Le das un mal consejo a alguien Siempre somos humanos, ¿no? A mí me salgo ahorita Porque no Lo que me dio Es que no me acuerdo Pero si es en conciencia ¿Qué hago, Alex? No sé Pues ahora investiga Este negocio Me fue muy mal Perdón, me equivoqué ¿No? Siempre ayudamos Y desayudamos Lo que pasa Es que tú te quedaste Con este flachazo De que tú estabas Ayudando a la gente Ajá En todo momento Los ayudamos Y los desayudamos No te juzgues Ok Que otra vida Ok Este Otra vida Ya en plan De cuestión de luz Yo sé que fui Una tibetana Que ayudó Muchísima gente Vi el momento De mi muerte Subí A una montaña Oye, así que literal Me partí un rayo Pero yo sabía Que ese era Mi momento De irme No sabía Cómo me iba a ir Pero me partí El rayo ¿Quieres que te dé Una sorpresa De los llamas? Sí, sí, sí Te digo porque Conocí a algunos Que eran de la casa Tíbe en México Y yo con mi bocota Ajá Los llamas Tienen Se alejan De la sociedad Y empiezan A hacer su vida Levitan Y logran Tener todo esto Que nosotros vemos Como Ave María Purísima O santificado De tu nombre O sea Todo esto Dicen que lo logran ¿No? ¿Qué crees Que les pasó Por aislarse De la sociedad? Imagino que les Falto aprender Muchas cosas Sí ¿Por qué crees? Porque yo les decía Oigan Si ustedes logran esto Sí, claro Y ustedes son tan hermosos Que no se apegan A lo material Terminan de hacer Sus mandalas Y los borran ¿Por qué nunca vieron Venir a su puesto Que venía con tanta fuerza? Porque entre más tiempo Tú te aísles Más va el chingadazo Para regresarte Por lo tanto Tu vida de la más Créemelo Que tú creíste Que fue la más espiritual Porque no estabas En el chingadazo Por eso los invadieron Los chinos Tanto se alejaron Del mundo Creyendo que el mundo Era poca cosa Que estaba muy feo Porque así piensan Ajá Pues mira Tómala Y yo Pues no lo vieron venir ¿Por qué no lo vieron venir? Y te lo juro Que empezaron así Como que De ellos Están enseñados A no enojarse ¿Verdad? Y estaban así De verdad Ya les hubiera visto la cara Porque me entrevistaron En Nuevo Laredo Y estaban dos güeyes Viéndome Y yo dije Es que me están ligando No entendía ¿No? Porque me veían así como Porque tenían el pelo Hacia rapa 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 Y así Así como delgados ¿Qué onda con estos güeyes Están raros? O sea ¿Por qué me están viendo así? ¿No? Ah ¿Por qué la lamas? Están enseñados A no enojarse Estaban así Y se volteaban a ver Y yo así Le digo Espérame Pero yo quisiera Que le preguntaran Al Dalai Ama esto Porque no me cuadra Puedo entender Que me hayan visto Venir su opuesto O sea No somos perfectos Ustedes se creyeron Perfectos Y santos De ahí entendieron Que ustedes no se pueden aislar Y por eso andan En todas las ciudades del mundo Y se quedaron No pues sí Pero lo que de verdaderamente No me cuadra Y no lo entiendo Es Si ustedes deshacen un mandala Para no tener un apego A lo material ¿Qué fregados Andan peleando el free tibet? Para ustedes es lo mismo Vivir en la China En Groenlania En el centro de México En Tepito Les vale gorro Están enseñados Por favor Eso es una tomada de pelo Pregúntale al Dalai Lama No Aquí sí fue donde ya Te lo juro Como le temblaba La ceja Pero como que Lo puse a pensar Claro Y de repente Durante Lo viste Es que Alex Sí tienes razón Dice Y le vamos a preguntarle A Dalai Lama Y yo ¿Qué bien? ¿Por qué le pregunto A Dalai Lama? Porque somos de la casa Tiberc México Y tenemos relación con él Muy cercana Y yo Se me pasa por mente ¿No? Y resulta Que uno de ellos Viene a Monterrey Y es fan de ir a las pláticas Que doy en Monterrey Y ya platicando con él Le dije Oye ¿De verdad De verdad Que los Lama No son tan espirituales? Me dice No Es que ya lo entendí No te juzgues Que también estabas Tú de Ave María Purísima Concebida sin pecado Porque estabas de Lama Ya te fijaste El enorme riesgo Cuando alguien Nos da información No precisa De nuestras vidas pasadas No lo vi yo misma ¿No? Porque no profundizaste Ok Porque tú esto No lo consideraste Para ver Ok Entonces me decía Un cuate Es que yo fui verdugo Por eso ahorita soy médico Por eso escogí ser médico Ya pues que bruto ¿Cómo haces algo Con un deber a hacer? A ver Ok Precisamente Porque él se metió En la esencia futura Que son de las claves de no Que se supone Que él fue verdugo En una vida pasada Y por eso ahorita Tenía que ser médico Como su papá Le dije Como eres idiota Y resultó ser Que era el esposo De la prima de mi esposa Y me dijo Es que sí Le dije A ver güey Es que en aquellos tiempos No había trabajo Tu trabajo Era ser verdugo Y pues no pasaba nada Pues se tiene que morir ¿No? Pues que se muera Soldado político Este Y siempre algo de comida Y eso se acabaron Los oficios ¿No? Era lo más normal Ser eso Él creía Porque él se flágeló Hasta que le dije Cuestión Por eso Las vidas pasadas Nada tienen que ver Con tu vida de ahorita Por lo tanto Queda desechado El hecho Que si te dieron Un cachigulazo Y te regresaron Porque ahorita Es una de tus vidas Más equilibradas Espiritualmente Porque estás en equilibrio Con las dos partes Para tu sorpresa Pues sí Si sorpresa Pues sí Ya lo sé Por eso te digo Que es peligroso Meterte en este tema Como no quieres Rebundar en la información Porque ya te fijaste Como te autocalificaste Tremendamente Y me aventaste Unas novelas Que no te estoy diciendo Que no las hayas visto No, sí Siempre lo siento Exacto Porque nunca te vas a acordar De la verdadera historia ¿Por qué? Porque ya se irá a sacarte De tu realidad ¿Y qué te dicen los ángeles? Los humanos Viven el pasado El presente Y el futuro Al mismo tiempo El hecho El hecho de que tú Precisamente Es que me estás Veo mucha luz Me está lastimando Pues ¿Qué estás viendo? Que ves luz Y es como ver un foco Hasta que se tranquilizó Y dijo Oye, de veras ¿No? Eso te está pasando No quieres ver tu luz Porque crees que no Lo mereces ser Como que no lo hago Así es cierto Exactamente No manches Te lo acabo de decir Porque lo vi Ahorita es una de tus vidas Más equilibradas Energéticamente Porque estás en equilibrio Y estás tan en equilibrio Que pudiste salir Con diez De esta tentación Enorme Que es un hombre Que tú amas todavía Porque hay buenos tiempos Y nunca va a desaparecer Ese sentimiento de amor Que se metió En una materia De las peores que hay Y tú Fuiste tan fuerte Energéticamente Que no lo seguiste Nada más Que te quedó claro Tu fuerza ¿Sale? Ups Esta plática Yo sabía que estoy ¿Quién no levantó la mano? Tengo una pregunta Quisiera que me ayudaras A enfocar Qué fue lo que pasó En una de mis tantas historias Cuando subo al azote Ok Este Pues Igual Tuve que subir Este No sé si atender O a A llenar mis tanques De agua Y sentí que me atacaron Se me quedó muy Pues sí Como en la duda Porque escuché ruido En la casa De los vecinos Pero sentí En la otra polaridad Yo en mi Sentiste un pinchazo ¿No? Es que fue Nunca había sentido Una energía tan negativa Y lo que me sorprendió Que fue tan cerca Físicamente Sé que no pasaron A mi casa Pero Es que fue una cerca Fue un encontronazo De energía tan tremendo Que me sorprendió Porque nunca me había Tan sucedido Pero fue en segundos Sentí como se acercó O se acercaron Porque eran como El grupo y un principal Y ahorita lo estoy Viendo más claro Se me acercaron Y en Pero eso fue así En milisegundos Por instinto Me vi con armadura Saqué unas espadas Y luego después Ya salió mi patrón Y dije ¿Qué hago aquí? Me echa a correr ¿Qué hago con esta cosa? Sí Que hasta mi novio Se me quedó viendo Y ya como diciendo Bien valiente ¿Verdad? Si eras el que subía No, sí O sea Diciendo Sí, este ya había algo Pero me quedé Con ese Sensación Con una sensación Bien canija Y dije O sea, sí sé Que no se me pueden acercar Y en el momento También me pasó Como si los ¿Cómo se llama? Los elementales Y los guerreros De luz se hubieran Y mi ángel También se hubieran Hecho presentes De hecho me acuerdo Y hasta como que Me pongo así Qué bonito Ya en la noche Porque soy como chamba Dije Bueno, ya estoy Pero Ya que estaba Muy dormido Me vi como si yo Fuera volando Y vi los aunis plateados Y les empecé a aventar Este rayos solares Sí, andabas echando Relajo Pues sí Como diciendo Bueno, o sea A lo mejor estos no fueron Pero como son parte De lo mismo Sí, pues alguien Tiene que pagar Ahorita voy a Chuentarle huevos Al carro me vale Mira Aquí hay dos velocidades La de tu mente Y la energía ¿Sale? Subes tú Como hijo de vecino Y al momento Que sientes eso Tú no te fijaste Que fue lo que pasó Ajá ¿Te acuerdas Que te he platicado? Porque todo nos pasa Transporte público Te subes ¿Qué sientes? Lo que no te estás Dando cuenta Es que instintivamente Que tú sientes eso Le estás aventando Una descarga eléctrica Como una vida Y esto es naturaleza Porque todos tenemos El derecho De andar en la mesa O sea Tú vas caminando Y dirá ¿Pero qué es esto? En ese momento Tus chakras Se hacen cuenta Que es una velocidad De la luz De verdad Rapidísimo Como que se alinean Y avientan Y avientan Una descarga eléctrica Al momento Que avientan Una descarga eléctrica Salen volando Así Mira ¡Fu! Puedes tú Recibir uno De los 50 Que diste Inactamente Porque Fue una encontrona O sea Fueron dos carros Así ¡Paz! Sí, de hecho Hasta como que venían Bueno, yo siento Que si me hubieran Físicamente Podido pasar A tocarme Lo hubieran hecho No pudieron Fue energético Ajá Pero incluso hasta Me acuerdo Que sí metí las manos O sea Lo sabente Y luego ya entró Mi parte mental Y dije ¡Vámonos! En tu parte mental Justo cuando Tú hiciste eso Haz de cuenta Que te sincronizaste Con los guerreros dorados Con todos esos Y todos bajan Al chizo Y como ¿Qué hizo nuestro hermano? Así como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la fiesta? Porque para ellos Es una fiesta Porque realmente Para que tú hagas eso No nomás avientas Descargas eléctricas Estás aventando energía Con muchos sonidos Sí Y al momento Que tú estás sonando así Haz de cuenta Que los de luz ¿Qué ole? ¿Qué pasó? ¿Para qué somos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Porque para ellos Es un gozo Y tú estabas Y tú estabas Ya había terminado La experiencia Y tu cerebro Apenas estaba Empezando a razonar Y por eso te dijo Guerreros todo No, córrele Quítate Ya había acabado Instintivamente Avientaste una descarga eléctrica Instintivamente Y por eso Y por eso Paz Paz Tú eres inocente Ellos también Pero aquí son frecuencias Y si dos Carros se encuentran El que trae bolsas de aire Sale más librado Eso es todo lo que pasa No hay una explicación Es solo naturaleza Por eso es tan importante Que ustedes entiendan esto Porque a la hora que pasa Una cosa de esa sinata Pum Sabemos reaccionar Ah Y rápidamente Haciendo memoria Tando a ese tipo de cosas Desagradables Como los extremos Estos oscuros Me pasan cuando estoy A cielo descubierto Incluso Yo trabajo en la morgue Y me he quedado solo En el hospital No, son los que andan ahí Alrededor Y de hecho O sea Si sé que están ahí No me da miedo De hecho me da como que Más incomodidad Un extraterrestre oscuro Que un espíritu Por supuesto Porque el espíritu Desde aquí El extraterrestre oscuro Es de otra relaxa Por eso trae otra vibración Entonces tú entiendes Tú sientes como más familiar A un encito ese ¿Pero el otro? Sí, no El otro sí No se siente bonito Es naturaleza misma Ya se me ha olvidado La otra pregunta ¿Te doy chance? Sí Y regresa contigo Este Mi duda es sobre También tomando un poco Lo que estaban comentando Sobre estimulantes Para Entrar un poco Tu conciencia Si pasa Con esto De los audios Subliminales Yo he tenido Experiencias De viajes astrales Inconscientemente Entonces me di a la tarea De hacerlo ya Conscientemente Pero Lo apoyé con un audio Y La primera vez Que lo hice Estuvo padrísimo Empecé a ver Algunos colores Padrísimos Estaba muy emocionada Y de repente Me lo hice Pero la segunda vez Que lo intenté Este Justo O sea Apareció Este Esta entidad Que la había Visto Y de mi familia De toda la vida Han requerido Que la han visto De hecho Yo hasta decía A lo mejor Me quedé con la idea Desde mi hija Estarla escuchando Que mi familia Lo veía Y por eso Yo también Lo he visto O así Pero cuando Yo iba saliendo Según ya Del cuerpo Este Que mi centro Yo sentí Que su energía Me rebotó Y ya Ya no pude salir Y la verdad Es de esa vez También ya No lo he intentado Tengo como ese temor De cómo defenderme Para que me pase eso Mira Primero te estás metiendo En un lenguaje Que no dominas Cuando son audios Es música Y muchas se manejan Y a nivel subliminal Entonces acuérdate Que el nivel subliminal Hace que Que te vayas Desarmando Entonces entraste A carritos chocadores De feria Y entraste así Entonces es un gancho ¿Verdad? Nada más que Si entendiste Que si logras Verlo Pero al principio Se sobrepuso ¿Qué? Tu inocencia Pero no siempre Vas a llegar Con esa inocencia Porque ya sabes Que esperar Entonces ya entendiste Que esos audios Están grabados De forma muy mental Tómala Eso fue lo que te pasó Y lo único que pasó Es cuando Cuando sentiste Esta energía Tus mismos chakras La rebotaron Pero tú te asustaste Ya no supiste Qué pasó Por eso yo aconsejo No hacerles caso A estos audios Para subir su vibración Y conectar Con quien sabe qué Quieres conectar Con algo bonito Tiene un pensamiento Amoroso tuyo Cuando eras niña De un galán O lo que tú quieras Estaba un perro Y en ese momento Te hace conectarte Con vibraciones altas ¿Sí quedó? Sí Gracias Alguien más levantó La mano De aquí Este Vídeo Es un chico Dijiste Que conocías A un doctor Ya falleció Pero que ibas A contactar a la hija Ya fui Pero no es doctora Nada más es riquista Pero la verdad Es que es O sea Siempre tener El punto de vista De un médico Es impresionante Médico es médico Así como la química Es química Y tiene todo el conocimiento Del médico también Pero al momento De ser un médico Contactado Y vidente Que ve dentro De tu cuerpo Tenía un O sea No te mandaba Hacer ni estudios De sangre Y que dicen Los doctores Necesito Un estudio De sangre Ahí vas Con el brazo Y este No te hacía Nada Entonces Siempre era Muy bueno Porque te ahorraba Muchos cocos Y te trabajaba Energéticamente Y luego te daba Tu chocho Esa medicina Tradicional Pues que crees Que le dio Le dio COVID Y se murió Y ahora ¿Qué se hace? Buena pregunta ¿Sabes qué me contestó? Cuando me enteré Porque tú sabes Que luego percibo Los acercarnos Sí, está vacío No manches Güey ¿Cómo te vas? Ja, ja, ja Se reía Porque era una cosota Sí, se reía Sí Ja, ja, ja Pues por eso estás tú Pero yo no soy médico No manches Le digo Pues como si fueras Te digo ¿Cómo contestan? Y yo Pero si yo no soy médico Güey No jodas ¿Cómo voy a dar? No, pues Para eso estás tú ¿No? Hijo Oye ¿Quién dejaste ¿Quién dejaste en tu lugar? Yo ya sé Que es tu hija Sí, sí Pero pues para Están ustedes dos ¿No? Pendejo ¿Para qué te fuiste? Dejaste Imagínate Total El resumen fue Que en Tampoco le gané una Se atacó de resa Y me dijo Pues por eso están ustedes Para eso aplican Lo que han aprendido Porque le dio COVID fulminante Fulminante Tengo muchas Soy multifuncional Pero la medicina No me la aviento Porque un mal diagnóstico Te va a meter en problemas Ya estás siendo sanada Desde ahorita Nada más Necesito un doctor Pues médico tradicional Y no le va a ser Ya me mandaron A hacer estudios Y no sale nada Unos salieron positivos Y otros Salieron negativos Que unos te citan Correuma El otro que no Y uno que dice Que tengo ¿Cómo se llama Ya me dice que Porque yo quiero borrar Este Fibromalquia Entonces No sé Ok ya tienes Dos posibles diagnósticos Sangre Me sacaron ya Esto es una opción Esto es una opción No trabajas al reiki Porque ella Tienes el diagnóstico Ella es Ella es la que sabe Gracias Porque ella sabe Estás esperando la clase Con la química Es que esa era una Bueno Mi principal A mí me han de venir A la realidad Es eso Que aquí me manda Porque Este Tiene el problema De artritis Y ahorita Hay una De un fuerte malestar En los ojos ¿Ahorita en la plática? No Ya Desde antes Me puse Perdón Buenas noches a todos Me puse Me pusieron más bien De esta metazona Me la recomendaron Para la infusión Y por el antecedente Me dijo La doctora Es que en lugar De atacarte Te atacaron Pero te lastimaron Te lastimó mucho A veces Hacen eso los médicos Entonces ahorita Por eso estoy agachada Sí Pero estoy escuchando No vaya a pensar Que estoy duermiendo No, no, no Como crees Si se duerme No me molesta Entonces Digamos que estas pláticas Son bonitas Porque ustedes las ven A nivel vibracional Si hay un cambio En ocasiones El cuerpo reacciona Por la simple plática Ha habido gente Aquí que ha venido Y Alejandro Es que yo tenía esto Y ya no tengo nada Pues que bendición Que hice No, o sea Neta No me aviento a ver eso Porque ya es demasiado O sea Ya soy demasiado Multifuncional Yo conozco mi límite Entonces en ocasiones Esto ayuda A veces El cuerpo reacciona A veces no Pero el alma Ya quedó Ya no es importante El cuerpo Acuérdate que Este cuerpo Es un carro Que se va a usar Y se va a tirar Es úsese Y tírese El alma de ella Ya quedó Tenga lo que tenga Ay Es que hay que trabajar Algo No manches Desde que se brincó Este padecimiento Se manifestó El alma quedó Liberada de esta energía Por cómo Crees que la liberó Entonces ya Haces el puro tránsito Y hay que darle Calidad de vida ¿Sale? ¿Te acordaste de la pregunta? Dime Bueno Esa es como ¿Cómo se llama? Así como recomendación Lo que yo A veces Pues yo en el hospital Al menos Donde me muero Es muy complicado Y con la gente Que no me llevo bien O siento Que no me quiere Lo que hago Es como Este Está hecho Que ponga escudos dorados Cuando me van a saludar Entonces ya Como que los rompen Un poquito Ok Este También lo que Me pasaba De chico Lo que decía La compañera aquí Que cerraba los ojos Y veía túneles Y yo sentía Como que me andaba Brincando entre dimensiones Si son esos gusanos cósmicos Eso está Ajá Si Y la otra Es que No sé si Bueno alguna vez Yo te había comentado Que estaba en la masonería Este Me resulta muy chistoso Porque antes de iniciarme Yo me soñé Con los arreos Bueno Que son la vestimenta Y con ciertas cosas Que se hacen ya dentro En el templo Yo no sabía Nada de eso Y dicen ahí Que una vez que eres mason En tus vidas Este ¿Cómo se llama? Las subsecuentes Subsecuentes Entonces eso sí se puede No Porque Bueno A mí me pasa eso Conforme fui avanzando grados Iba soñando Cosas que no se revelan Colores Este Marchas que le llaman ¿De dónde vas a ti? A ver Y me iba soñando En diferentes tiempos Y con ropa diferente Bueno acuerdo al tiempo Acuérdate que la masonería Está lleno de una simbología Muy fea Donde finalmente Van a trabajar La energía sexual De las personas Tú lo sabes Pero Perfectamente De una forma muy baja ¿No? Por Si a poco crees Son tan lindos No Son unos de todas Su madre Ha aceptado a mí Por masones grados 33 Que es el más alto No sé que ya hay más altos Que me decía Alejandro La verdad es que La verdad es que sí es cierto Entonces Tú entiendes perfectamente Que ahí es completamente Un manejo de energía sexual Muy feo Donde los hombres adultos Se acuestan con jovencitos Y las mujeres adultas Con jovencitos Porque es parte de su ritual ¿Sale? ¿Qué tal los dos? Exacto No Los dos por igual Porque aparte En eso creen ¿No? No obligan a nadie En eso creen todos Pero ¿Por qué te estás viendo con eso? Porque ellos te están diciendo En vidas subsecuentes No te vas a olvidar De esta energía Pero en el momento Que tú rechazaste Todo eso Quedaste librado De pura pena ¿Sale? Entonces Pero acuérdate ¿Cuál es el gancho De la oscuridad? Hacerte creer Que son muy poderosos Entonces Esto te hace tener Un falso sentido De pertenencia Entonces Todo va enfocado A un truquito psicológico Estás entrando A esto Pero vas a ser mazón El resto de todas tus vidas Y tú ya te sientes Como que estás No manches Me ataco de risa Como agarras Estos mazones Y dices A ver ¿Qué es eso? Pues sí La verdad es que Pues sí Es control La verdad es que Lo que hacemos Pues por eso Estoy platicando Yo contigo Le digo Pues mira Perdónate Tú ya no hay bronca Pero lo que están haciendo Pues es muy bajo Y obviamente Conozco mazones Es que no Y son gente hermosa Que ayuda Y es parte de eso Si ya se meten Al manejar Cosas energéticas Pero de trasfundo Ese es el resultado Oye Hay cosas que ya Por ejemplo Yo ya No, no Por eso estás aquí En estas pláticas Pero te digo Que conozco bien De los mazones Entonces obviamente Cuando tú te sueñas así ¿Qué están haciendo? Están drogándote Como el ejemplo Que puso ella Y estás en un estado Alterado de conciencia Y por eso Andas percibiendo Esas cosas Su simbología Los echa de cabeza Sí Son atlantes oscuros La simbología mazona Está La ves Y desde que lo ves Dices Oye ya vieron Pues es que es luz Neta esto no es luz ¿Por qué te jueces Con una jovencita? Es que es un No, no voy a deber Pindejo Güey Piensa Yo no veo La CEDA Solo es un número Pero ya hacerlo Haciendoles Porque es más inocente Vas a sacar provecho De algo inocente Esa es magia negra Me canso Obviamente Te estabas metiendo En esa materia Pero el gancho De esa ¿Te vas a dar cuenta Que son como un stand De universidades? Que te van Van a captar A los alumnos Con algo bonito Y te están jalando Con algo bonito Pero lo que hay De resultado Es lo que tú Intuiste y dijiste No, ya no Como estos mazones Me lo expresaron Me dijeron Sí, la verdad Sí Y la vez que no me siento bien Ya que tienes conciencia Ya quedas librado La verdad es la verdad Eso es lo que pasó Entonces Eso es el problema De andar En esos trotes Pero Porque piensan Es que son muy poderosos Mi evidencia No, 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 no Es lo que estaba Moviéndose energéticamente Por eso te veías Como desfilado O sea Pues si ahí Mira Te veías como Como todos Con el cubrebocas Hay un video De Iron Maiden De 1980 Que yo cuando lo vi Me impresionó Ya ves como toca Iron Maiden Y todos formados Con el cubrebocas Directito Un precipicio Haz de cuenta Que eso es la mazonería Llega un momento Donde ya no cuestionas Y vas y te va Y cuando ya te metiste Cuerda No es que no haya salida Es que Ya la consecuencia energética Está muy fuerte Digamos que te saliste Justo a tiempo ¿Sale? No sé quién sorprendió A los mazones Una tristeza Lo sé Pero puedo ocultarlo Ni modo Ni modo Por eso siempre lo platico ¿Por qué? Porque si conocen a mazones Saben que eso es lo que hay Detrás solo Y hay gente excelente ahí Que ayuda Y de mucha luz Sí, pero todavía no llegan A estos grados Por eso te digo Y los mazones Me sorprendí Porque ahora sí Como en el 2014 Me dijeron Hasta que ahora estoy hablando Con alguien que habla español Alejandro Le dije Pues sí, bruto Se pusieron a hacer cosas Creyendo que era una iluminación No manches Esto no se hace Por el amor de Dios Pues sí Entonces tristemente Pues ya vieron Que no todo lo que brille es oro Ya nos tenemos que ir Les agradezco a todos Este Voy a intentar hacerlo Así como No me tardé No me tardé